Su central de fuerza subconsciente Con el fin de desencadenar todo su potencial es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente Se han escrito miles de libros sobre el tema, existen complejidades tremendas, existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente a través de toda la historia humana Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser y vamos a hablar de cómo afecta usted más a su subconsciente al estudiar este programa Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente La mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas, son un diseño maestro, si saben a qué me refiero Puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas Tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta De hecho la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente Y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas Primero que nada la mente consciente es subjetiva La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente es racional y además es discriminatoria Estas son tres de sus cualidades, en otras palabras puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad Es como la parte matemática o no emocional del cerebro La mente consciente tiene cuatro funciones La primera función es, la mente consciente identifica los datos que llegan Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior Así que digamos que camina por la calle Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto Lo segundo que hace la mente consciente es Que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, verá un auto y comparará a ese automóvil en movimiento con otros autos Ha visto cien mil, tal vez millones de autos moverse y sus reflejos son muy muy agudos Si vive en un país que no tiene muchos automóviles es factible que cuando vea un vehículo en movimiento Sus reflejos serán muy muy lentos La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente Y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30 mil veces la velocidad de la mente consciente Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente Instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación Si tuviera que hacerlo conscientemente Lo tercero, la tercera función de la mente consciente es que analiza Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora Y que estará donde usted está en un segundo a menos que se mueva Así que ahora lo analiza y dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí, lo que hace es que se mueve Y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente que es decidir La mente consciente decide qué hacer después del análisis Dice, sí o no La mente consciente funciona como una computadora binaria Siempre dice sí o no a la información que llega La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante Así que camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el auto moverse La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted Y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse Usted dice, ¿me moveré? ¿Sí o no? La respuesta es sí ¿Me muevo hacia adelante? ¿Sí o no? La respuesta es no ¿Me muevo hacia atrás? ¿Sí o no? En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás Esta palabra, sí, pasa a su mente subconsciente La mente subconsciente al instante desencadena todos los nervios A todas las sinopsis, a todos los tejidos Para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí No debe quedarse sentado y pensar ¿Debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente Apoyado por una carga, por así decirlo O por una detonación de emociones Entre más fuerte sea la emoción Más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato El subconsciente se activa con las emociones La emoción del temor, la emoción del deseo El instinto de supervivencia, el instinto de amor Siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva Puesto que simplemente es la mente que obedece Mientras la mente consciente manda La mente subconsciente obedece La mente subconsciente no tiene pensamientos propios Además la mente consciente no tiene memoria La mente subconsciente es el asiento de toda memoria La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez Y la subconsciente retener miles de millones de hechos La relación entre el consciente y el subconsciente Es que el consciente es como un jardinero Y el subconsciente es como el jardín Las semillas que plante en su mente subconsciente La mente consciente va a trabajar para cultivarlas En la mente subconsciente tiene Toda una serie de programas diferentes El concepto propio que contiene toda la información Todos los temas que le son importantes Y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones Para que si tiene una nueva situación similar Uno de los papeles del subconsciente es mantener Su comportamiento consistente con su comportamiento previo Así que si siempre ha tenido miedo de una situación Y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural Usted no temerá ni dejará de temer Porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias Esto nos lleva a las tres leyes críticas Tres de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada Por leyes mentales La primera de estas tres leyes mentales Es la ley de la actividad subconsciente La ley de la actividad subconsciente Dice Que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente Inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones Todas sus palabras y acciones Encajen en un patrón consistente con su concepto propio En otras palabras Hace que todas sus palabras y acciones Mantengan un patrón consistente con su concepto propio O consistente con la información previa que ha alimentado Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas Y por así decirlo se convierten en parte de su concepto propio Significa que su lenguaje corporal Sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza La forma en que se desenvuelve con otras personas Sus habilidades sociales Es todo consistente con su concepto propio El subconsciente simplemente sin pensar en ello Hace que todo esté consistente con eso Y cuando se siente bien su concepto propio es positivo Tiene un resorte en sus pasos Su lenguaje corporal tiene confianza, valores, extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo Su concepto propio es negativo y actúa negativamente Esto nos lleva a la segunda ley Esta ley es la de la concentración De hecho es la novena ley de la que hemos hablado desde que comenzamos La ley de la concentración es muy, muy, muy importante Es tan importante De hecho cada una de estas leyes es tan importante en su lugar Como para ellas mismas poder controlar su destino La ley de concentración simplemente dice esto Dice que lo que coseche crecerá Lo que coseche crecerá Lo que piense usted una y otra vez Crece en realidad Es muy simple Antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo Y la forma en que se explica es Imagine que esta es La capacidad total que se tiene Y cuando envía un pensamiento hacia acá Ocupa un cierto espacio Y todo el resto de capacidad mental Este es su pensamiento Se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente Pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente Más su capacidad mental Estará comprometida a pensar sobre esta idea Hasta que llegue a un punto en el que esta idea Llega a ser tan consistente Que ya no piense en otra cosa Y al no pensar en nada más Comenzará a establecer este campo vibratorio La mente subconsciente Es el centro de la ley de atracción Y la ley de vibración Y la ley de radiación Comienza a establecer este campo de vibración Que envía energía a pensamiento Consistente con lo que está pensando Y lleva su vida a personas y circunstancias En armonía con dichos pensamientos Solo debe mirar a su alrededor Y debe decir ¿En qué estoy pensando todo el tiempo? ¿En qué estoy recapacitando todo el tiempo? Y la regla básica con respecto a la ley de concentración Es concentrarse en algo Pensar lo que quiere que pase Y no sobre lo que teme Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie Y esa es la ley de sustitución Ahora la ley de sustitución Como me han dicho muchos de mis graduados Ha sido la ley más importante que han aprendido Es una ley muy simple Se basa en un hecho que la mente consciente Solo puede tener un pensamiento a la vez Ya sea positivo o negativo Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo La mente no es como una aspiradora No se queda vacía Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo Debe derribarlo con un pensamiento positivo Puede reemplazar un pensamiento con otro Reemplazar un pensamiento con otro Y si hace eso En forma consistente Si reemplaza cualquier pensamiento negativo Cualquier pensamiento de temor, de ansiedad Cualquier pensamiento autolimitante Y expectativas negativas Cualquier cosa que lo retenga Temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo Pérdida de cualquier cosa Si lo reemplaza con un pensamiento de deseo Esta es la clave Temor contra deseo Si mantiene su mente en lo que desea Y la aleja de lo que no desea Y hace énfasis en lo que desea Sus temores disminuyen Y se hacen más pequeños Al pensar en lo que desea Eventualmente, debido a la ley de sustitución Tendrá menos y menos tiempo Y menos y menos emoción De pensar en lo que no quiere ¿Por qué las personas tienen éxito? Simplemente por esto En la Biblia se dice Aquel que tiene se le dará más Y aquel que no tiene Aquello que no tiene se le quitará Lo que significa simplemente es esto Los ricos se hacen más ricos Y los pobres más pobres Y es porque los ricos piensan en riqueza Y en bienestar todo el tiempo ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias Pérdidas y limitaciones Peligro, temor, fracaso Todo el tiempo Así que si quiere desencadenar su potencial Si quiere ir directo a las estrellas Debe usar la ley de sustitución Y mantener la mente en lo que desea Use la ley de concentración Para luchar continuamente Por los resultados que desea Esté centrado en soluciones Y no centrado en problemas Centrado en las metas Y no centrado en las leyes Y la ley de la actividad subconsciente Ajustará sus palabras Sus acciones Sus sentimientos Sus emociones Y todo hasta el punto Donde entrarán en su vida Las personas y circunstancias Que armonizarán con ello Ahora, ¿cuál es la cosa más poderosa Que puede hacer? Simplemente es esto El éxito comienza Cuando se toma un control A propósito y sistemático Del contenido de su mente consciente Control a propósito y sistemático Del contenido de su mente consciente Todo vuelve a la ley de control Hablamos de ella al principio El control a propósito y sistemático Se acepta mejor diciendo Una y otra vez Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Y cuando repite Me agrada mi persona O mejor aún Me amo a mí mismo Una y otra vez Lleva esto a su mente subconsciente Más y más Y piensa de sí mismo En términos positivos Cada vez más desecha Pensamientos de inferioridad Negatividad Temor Fracaso Rechazo Etcétera Y más programa Los datos previos En su computadora subconsciente Que es consistente Con una alta autoestima Eficacia personal Y un desempeño personal excelente La clave hacia su éxito en la vida Es usar el poder de su mente subconsciente Programarlo con sus pensamientos Palabras, imágenes, ideas Y sentimientos consistentes Con un alto desempeño Y mantener su mente en lo que desea Y lejos de lo que teme No olvide Lo único en el mundo Que puede controlar Es su pensamiento Lo único en el mundo Que puede controlar Son sus pensamientos conscientes Si hace eso Todo lo demás Será posible para usted La vida será en gran medida Lo que nosotros hagamos de ella Samuel Smiles